Convergencia y Unió, Iniciativa, Esquerra y Solidaridad trabajan a contrarreloj para acordar una resolución unitaria en clave soberanista. Un texto que refleje la reivindicación independentista de la Diada y que pueda aprobarse en el debate de política general que comienza mañana. Solo estaremos apoyando una resolución que represente el lema de la manifestación que Cataluña quiere ser un futuro Estado europeo. Iniciativa aboga por dar la voz al pueblo. Mientras que Solidaridad habla de diálogos sobre una hoja de ruta hacia la independencia. La gran incógnita sigue siendo el PSC. Los socialistas han abierto la puerta a un referéndum, pero piden que Artur Mas deje claro qué camino quiere seguir. Artur Mas planteja la independencia, que ens explica exactament quins camins vol seguir. Artur Mas ya tiene preparado el discurso de mañana, aunque no ha dado ningún detalle sobre el mismo. Tampoco ha hablado del posible adelanto electoral, aunque prácticamente se da por hecho. Más aún después de saber que Ciu ya ha reservado el espacio donde habitualmente celebra sus mítines de final de campaña.